Música Muy pero muy buenas y mi nombre es JL González dispuesto a traerte desde aquí, Sudáfrica, Cape Town todo lo que se refiere a la información del mundo de la pelota paleta por eso estás en Punto Set y Partido, por eso estás en MyPaddleTV solamente decirte un poco lo que vamos a estar disfrutando en este programa de hoy que salimos del set de nuestro plató para aterrizar en Sudáfrica para contarte en primera mano como arranca la temporada 2023 del calendario internacional de Padel Bueno señoras y señores, lo decíamos al principio del programa teníamos a dos invitados a los cuales queremos conocer en este espacio de ir conociendo a los jugadores sonrientes, felices y contentos son ellos dos, Andrés Britos, Andrés Britos, ¿cómo estás? Todo bien acá a la derecha como en la pista Siempre ir cuidando, ¿no? ¿Te guardian? Siempre, siempre Guardando a los futuros también campeones Maxi Sánchez, ¿cómo le va señor? Hola, hola Negrito, hola a toda la gente y la verdad que muy contento que nos haya tenido acá en el programa Bueno, tenemos que decir algo empezamos con este espacio de ir conociendo a las diferentes parejas de los circuitos internacionales y estamos, como ustedes verán en el fondo y escuchando los golpes del Padel que está a los pies de la montaña La Mesa algo espectacular, algo que es nada más y existe únicamente en Cape Town, en Sudáfrica donde han estado realizando un año arranque de temporada buenísimo en lo que se refiere a este máster aquí de A1 Padel ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo te sentís de lo que han hecho hasta el día de hoy en estos primeros compases de la temporada, Andrésito? Bueno, como vos decís, negro, la verdad que un segundo año acá en Cape Town un marco incomparable y nada, un primer torneo nuestro con Maxi creo yo que muy contentos, ¿no? llegando a semifinales, ganando un partido de cuartos muy complicado y nada, por ser el primer torneo yo creo que positivo el objetivo va a ser estar entre las cuatro y en este torneo yo creo que lo conseguimos Maxi, ¿cómo estás viviendo esta nueva etapa tuya también? que ya llevas tiempo compitiendo a nivel profesional pero bueno, que ahora tenés que optar por hacer sacrificios aún mayores en cuanto al tiempo, en cuanto a la distancia ¿Cómo lo estás llevando a tu edad? 20 añitos Sí, sí, como decía Andrés yo bueno, hasta que vuelvo a Argentina voy a pasar un mes y medio acá en Europa bueno, ahora en Sudáfrica la verdad que Andrés me está atendiendo de 10 me tiene como un hijo en su casa de Barcelona pero sí, es un esfuerzo grande dejar a familia, amigos, mi novia a muchos kilómetros y mucho tiempo más que nada como decía Andrés, la verdad que el tiempo pasa pero bueno, se disfruta también porque se hace estoy haciendo lo que me gusta, por suerte pero bueno, como te decía, cuesta pero bueno, la verdad que también de parte de mi familia, de mi novia, de mis amigos de todos los que te nombraba antes hay un esfuerzo enorme también y bueno, cada victoria, cada torneo por ahí es un poquito de ellos también Todos sabemos que el pádel llegará a todos los rincones del planeta Tierra y quizás de la mano del Tolito Agao el extraterrestre Aguirre y alguno más pueda llegar hasta otras galaxias lo que sí tenemos que terminar de entender es que no será una tarea fácil y si no, que se lo pregunten al equipo de A1 Padel llegaban por segundo año consecutivo a tierras sudafricanas en lo que se denominaría el Payspace Cape Town Master 2023 la mañana del martes, donde los primeros compases de los 16 avos comenzaban a sonar prometía algo espectacular por el nivel de los jugadores y el escenario montado para la ocasión la pista central, el vilaje comercial, la zona VIP estaban preparados a los pies de la majestuosa montaña de la mesa todo estaba siendo espectacular pero en África, la única ley que impera es la de la naturaleza terminando el quinto partido de la jornada inaugural comenzó a soplar un viento con ráfagas de hasta 60 km hora esto obligó a suspender dicha jornada con hasta 3 partidos pendientes y trasladar a la pista secundaria la cúpula del club África Padel desde entonces y hasta la final todo se jugó en ese recinto como si la cosa no fuera suficiente el miércoles, en el partido correspondiente al último que aún se arrastraba de la jornada del martes un cristal explotó ante la lucha de Oyer Suazwa como escuchan, literal explotó y con eso, más sale al calma las cosas pintaban muy, muy mal para la organización ¿qué más podía pasar? pero nada, tranquilos la mala suerte desapareció y el Padel se vivió a lo grande en Sudáfrica espectacular todo te dejamos las imágenes seguí por supuesto disfrutando de todo lo que es la pelota palita en punto 7 y partido aquí en MyPadelTV hasta el próximo miércoles y disfrutar de la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.